Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tengan buen día. Buenas, ¿tienes cambio? Me ha llegado un cliente a comprarme una bolsita de laurel con un billete de estos. ¡Ey! ¿Cambio? Eh... sí, perdona, perdona. Voy a ver. A ver... ¿Dos de 20 y uno de 10 te va bien? Sí, perfecto. Vale. ¿No lo coges? No, no estoy para asumir problemas tan temprano. Gracias. Qué suerte tienes de poder elegir. Ya. Bueno, te dejo. Que tengo allí el rey del laurel. Venga. Hola. Si vienes a ver a tu abuelo, ha avisado que llegará más tarde. He venido a verte a ti. Quería saludarte antes de irme a clase. Bueno, pues ya me has visto y me has saludado, ¿no? Ya te puedes ir a clase. No vayas a llegar tarde. ¿De verdad vas a estar así? ¿Así? ¿Así? ¿Así cómo, Noah? Quiero arreglar las cosas, Jonah. Pues sabrás que es lo que tienes que arreglar. ¿Qué pasa? Que ahora la que te tiene que pedir perdón soy yo. No, no, tranquila. Que a mí no me tienes que pedir nada. No te molestes. No me gusta estar así. Me enfadó mucho todo el lío que montaste, pero... Yo también te dije cosas feas y lo siento. Vale. No, a ver, yo también sé que la líé un poco, pero... Sé que viste a Luis. Te lo... te lo ha dicho él. Hemos aclarado las cosas y ya está todo bien. Gracias. Gracias.